Este pueblo grande aquí de Nicaragua que ama y teme a Dios se lanza a clamar en ayuno. No falla esa mano poverosa del papá de nosotros en meterse aquí en este país y traer la paz que anhela el pueblo. ¡Alabamos Dios! Y Dios si sabe hacer bien la cosa, ese es infalible. Mi alma te alaba Jesús. Con él yo tenía esas cinco cualidades. Que cualquiera diría que era un cristiano, el cristiano más ferviente. Ni siquiera conocía a Jesús. Señor, mi alma te alaba Jesucristo. Y dice que un día mientras oraba y ayunaba, mire el fruto de la oración y el ayuno, a eso de la hora novena se le aparece un ángel del cielo. Y el ángel lo llamó por su nombre, ¡Cornelio! Y Cornelio espantado dijo, ¿qué es esto, Señor? El ángel le dijo, tus limosnas, Cornelio, tus oraciones han llegado delante del Dios del cielo. Y me ha enviado para que envíes hombres allá a Jope. Y me ha dejado buscar un hombre llamado Simón por sobrenombre Pedro. Porque ese hombre te hablará palabras. Y oiga eso, que parece increíble, pero así es. Que un hombre como Cornelio, de cualidades tan increíbles, que daba limosna, que oraba, que ayunaba, con temor de Dios, lleno de misericordia, de compasión, le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Pues el ángel le dijo, manda a buscar a Pedro, que te va a decir lo que te falta. Le faltaba lo más importante. Le faltaba lo decisivo. Le faltaba algo sin lo cual no hay salvación, aunque haga mil limosnas aquí abajo. ¡Alamámosle a Dios! Y Cornelio, que era un hombre humilde y un hombre sencillo, el ángel se desapareció inmediatamente. Envió dos criados y un soldado muy devoto que había en su casa, hacia Jope a buscar a aquel hombre llamado Pedro. Que se lo trajeran para que le trajeran esas palabras que el ángel le decía que él necesitaba. ¡Sea bendito el nombre de Jesús! Pero ¿y qué palabras eran esas que le faltaban a Cornelio? Cornelio no conocía a Jesucristo. Y fíjense que, mientras la persona no conozca a Jesucristo, aunque haga limosna, no es salvo. Aunque ore y ayude cien años, no es salvo. Aunque sea el más bondadoso de la ciudad, no es salvo. Porque ninguna obra salva. Solamente la sangre de Jesucristo, el Hijo, limpia el pecado de la humanidad. Solamente lo que Cristo hizo en la cruz por todos los pueblos, es lo que quita el pecado y trae salvación. ¡Gloria sea Dios! Pero Dios se agradaba de que ese hombre fuera tan humilde y le orara y clamara a él continuamente y ayudara a los pobres. Y fuera un hombre con temor de Dios. Dios se agradaba. Se agradó tanto que le envió un ángel. Que montones evangélicos a lo mejor han vivido años y no han visto un ángel. Y Cornelio, que no era cristiano, vio un ángel llamándolo por su nombre. ¡Cornelio! Miren cómo Dios se agradaba de la vida, de la vida tan pura que aquel hombre vivía. Le envió un ángel para que buscara un siervo de Dios y le dijera lo que le faltaba. Para que se pudiera salvar. Dios no quería que se perdiera un hombre de cualidades tan y tan gloriosas como las de Cornelio. Y ahí se fueron los criados con él. Y dice la Biblia que cuando se acercaban a Jope, ya cerca de la ciudad, Pedro, que vivía ahí en casa de un Simón Curtidor cerca del mar, subió a la azotea de la casa a orar. Fíjense cómo los siervos de Dios, que han tenido victoria con Dios, que han sido llamados por Dios, siempre han sido gente de oración. Nunca ve usted que ningún hombre que haya tenido victoria con Dios no sea un hombre que ha orado profundamente. Daniel, que tuvo victoria tan grande, oraba tres veces al día. David, que era varón conforme al corazón de Dios, oraba por la mañana, oraba al mediodía y por la tarde, tres veces al día. Moisés se metía en el monte días y días en ayuno, clamando a Dios del cielo. Alabado sea Dios, todo. Hasta Jesucristo, cuando vivió en un cuerpo humano, lo tuvo que hacer. Y cuando era muy de noche, estaba arriba en el monte y orando. ¡Gloria a Dios! Yo sé que la oración es clave de victoria para todos los seres humanos. Ahora, el que está aquí, y oiga todo con cuidado y sonríase que papá le ama. El que está aquí, que no ha aceptado a Cristo, usted tiene un problema. Que aunque ore, aunque grite delante de Dios, Dios no lo oye. ¿Por qué es eso? Porque Dios no es sordo. Dice la Biblia que Dios no oye al pecador. Y mientras el ser humano no acepte a Cristo, le pasa como a Cornelio, que con todo y limosna y oraciones y ayuno, delante de Dios era un pecador todavía. Su pecado no había sido quitado, porque solamente la sangre de Jesús puede quitar el pecado. Yo sé que esta noche usted va a resolver ese problema, porque todo el que está en pecado tiene una sentencia de muerte sobre él. La paga del pecado es muerte en condenación, pero en esta noche esa sentencia, amigo amado, va a ser quitada, porque en esta noche usted va a venir a Cristo Jesús, y Él lo va a perdonar, y la sangre de Cristo lo va a limpiar, y usted va a pasar una vida nueva, gloriosa, de victoria, con nuestro Salvador. ¡Alabamos sea Dios! Y entonces usted va a orar, y Dios lo va a oír. ¡Se ha bendito el Señor Jesucristo! Pero la oración es decisiva para la victoria de los creyentes, y sin oración difícilmente el ser humano puede alcanzar la victoria eterna. Pedro, que era varón de Dios como a poco, estaba arriba de la azotea orando, la hora sexta, y ahí Pedro oraba. Dice que de pronto sintió un hambre muy grande. Envió a que le prepararan una comidita, y mientras preparaban la comida sigue llorando. Y de repente cayó en un éxtasis. Si usted no sabe lo que es eso, es una experiencia muy especial en la cual los sentidos naturales quedan suspendidos. Ya sus oídos no funcionan para lo natural. Ni sus ojos ven para lo natural. Ni aún su mente funciona en lo natural. En ese momento usted está prácticamente en la esfera espiritual. Usted está en el espíritu. En una sintonía perfecta con el Dios del cielo. Y en aquel éxtasis tuvo Pedro una visión y vio que los cielos se abrieron. Y descendió un gran lienzo suspendido por los cuatro cabos del cielo. Y cuando Pedro miró, vio que dentro del lienzo había animales de todo tipo, cuadrúpedos, había aves del cielo que estaban ahí dentro del lienzo, y muchos otros animales. Y Pedro cuando vio que había multitud de animales, dice que estaba sintiendo una gran hambre, oyó una voz del cielo que le habló y le dijo, Pedro, levántate, mata y come. Dice que Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, tú sabes que nunca ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca. Pedro como judío guardaba la ley del Antiguo Testamento cuidadosamente. Era muy, muy obediente a la ley. Y nunca jamás había comido ninguno de esos tipos de animales que estaba viendo allí en el lienzo. Ciertos tipos de aves que había allí. Y reptiles y demás. Y dijo, de ninguna manera mato yo ni como nada de eso. Pero yo la voz del Señor cuando le dijo, Pedro, lo que yo he limpiado, no lo declares tú inmundo. Que el Dios soy yo, no eres tú. A la buena voz sea Dios. Entendamos eso. El jefe es papá. Ese no ha cambiado nunca su jefatura. Pero además somos sencillamente siervos del Señor. Lo he declarado limpio. Todo eso que tú ves ahí, dentro de ese lienzo. Así que tú no lo declares inmundo. Y le repitió tres veces el asunto. Tan importante era. Se lo repitió tres veces. Al cabo de la tercera vez, el lienzo subió con todos los animales arriba al cielo. Y Pedro abrió los ojos. Entonces se quedó atónito pensando, ¿qué significa esta visión? Y pensaba y meditaba en el asunto. A ver qué significaba. Qué era lo que Dios le quería realmente hablar. Pero mientras Pedro estaba ahí meditando en su visión, los hombres que venían de casa de Cornelio, de Cesarea, llegaron y tocaron la puerta. Procuraron. Es aquí que vive un tal Simón, por sobrenombre Pedro. Y entonces arriba, Pedro en la azotea, dice que el Espíritu Santo le habló. Y le dijo, los hombres que están a la puerta, yo los he enviado. Ve con ellos sin titubeo, que soy yo el que te envío. ¡Alabamos a Dios! Porque él dijo, yo soy más grande que la ley judía. A mí que me tiene que convencer. ¡Sea bendita, Señor Jesús! Cuando Pedro oyó eso, bajó inmediatamente a hablar con los hombres que estaban esperándole en la casa. Pero fíjense que el Espíritu Santo le habló en la azotea. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Hay ciertas religioncitas muertas aquí abajo que dicen que es una fuerza extraña, una forma de energía. Señor, reprende ese diablo. La Biblia dice que nuestro Dios Todopoderoso es una Trinidad. Y aunque el diablo se enoje y diga lo que le dé la gana, la Biblia lo dice. Primera de Juan, capítulo 5, verso 7, la palabra dice, porque sólo tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres una sola cosa son. ¡Gloria sea Dios! Fíjense que eso es más claro que el sol que brillaba hoy. Que nuestro Dios es una Trinidad se manifiesta en tres divinas personas. Ahora, es un solo Dios. No es un Dios con tres cabezas, como dicen los testigos de Satanás. No, es un Dios único, Todopoderoso, verdadero. Pero en su, en su poder, en su poder, su maravilla, se manifiesta en tres personas. Y el Padre es una persona espiritual. Está en el trono, ahí resplandeciendo. El Hijo es la imagen del Dios vivo. Es la única forma visible de Dios es Jesucristo. El Hijo. Y está ahí a la diesta del Padre, en un cuerpo físico, pero de carne y hueso inmortal. ¿Cuánto vamos a tener un cuerpo así pronto? Levanta la mano y diga yo, alabado sea Dios. Eso está en la Biblia, amigos, si usted no lo va a recibir porque no quiere, conviértase a Jesús en esta noche, usted también recibirá pronto, cuerpo físico, inmortal, porque lo dice la Biblia, que sonará la trompeta, Cristo descenderá, y nosotros, en un segundo, recibiremos cuerpo de gloria. ¡Alabado sea Dios! Y ahí volaremos al cielo con el Señor. Sea bendito el Señor Jesús. Ahora el Espíritu Santo está aquí con nosotros. Esa es la persona de Dios que se mueve aquí en la tierra. No es una fuerza de cita, ni una forma de energía, es una persona. Le habló a Pedro, clarito ahí, Pedro, los tres hombres que están procurándote, yo los he enviado, no titube, vete con ellos. Habla, Dios habla, no estamos predicando un Dios mudo, y un Dios que se carga al hombro tampoco, y un Dios de madera que coge polilla, menos todavía. Estamos predicando un Dios vivo, un Dios que es Espíritu, un Dios que está aquí, que por medio de la persona del Espíritu Santo es una realidad, que ahora mismo yo predico aquí, pero siento la presencia del Espíritu que se mueve en este lugar, y está aquí para dar vida a todos los que creen en Cristo Jesús. ¡Alabamos su nombre! El Espíritu Santo es el que hace toda la obra aquí abajo en la tierra, toda. Aún Jesús, cuando echaba fuera demonios y sanaba a los enfermos, dijo, no soy yo el que lo hago, es el Espíritu que mora en mí, es el Espíritu Santo. Tan importante es el Espíritu Santo que Jesús dijo, el que blasfema al Padre se le perdona, el que me blasfeme a mí lo perdonamos también si se arrepiente. Pero el que blasfema el Espíritu Santo dijo, no le perdona ni en este siglo ni en el venidero. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en el cielo, dice la Biblia, solo tres dan testimonio. Oígalo eso, que eso es una lección objetiva, eso está en la Biblia bien claro, eso es la doctrina apostólica. Tres solamente dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres, un solo Dios todopoderoso son. ¡Gloria sea a Dios! Ahora, oigo a usted esto con cuidado y sonríe si no se enoje conmigo y yo le amo. Y entonces, Pedro y Pablo y Juan y Santiago y María, que fueron siervos de Dios, que sirvieron a Dios de corazón y que murieron, ¿no dan testimonio en el cielo? No, ningún testimonio dan ninguno de ellos. La Biblia dice que solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio en el río. ¿Y ellos dónde están? Bueno, la Biblia dice que están en el paraíso, vestidos de blanco, en espíritu, porque murieron salvos y están esperando la primera resurrección. Y el que no lo sabe, sé Pablo, están en descanso. Y Pablo lo habló antes de morir, lo dijo que él había terminado ya su carrera, que se había acabado el ministerio, que él había vencido ya, que él iba para arriba ahora a reclamar la corona que el juez justo dará a todos aquellos que trabajan de corazón para él. ¡Gloria sea a Dios! Así que usted no pierde el tiempo llamando a Pedro, ni pierde el tiempo llamando a Pablo, ni pierde el tiempo llamando a Juan, ni pierde el tiempo invocando a María, porque ellos no le pueden oír. Están más allá de las estrellas, están a millones y millones de años en luz de distancia. Aunque usted grite, no hay teléfono que alcanza allá arriba, no le pueden oír. ¡Alabámosle a Dios! Aparte, están en descanso, ellos terminaron su trabajo ya, ya vencieron, por la fe en Cristo Jesús, son vencedores, están arriba, descansando, esperando lo grande que viene. ¡Alabámosle a Dios! Pero hay uno que no descansa, que es Cristo Jesús, que está a la fiesta del Padre como abogado, intercediendo todo el tiempo, a través de aquellos que por Él buscan a Dios del cielo. ¿Cuántos buscan a Dios por Jesucristo? Abogado, tenemos ante el Padre a Jesucristo, el justo, Él es la propiciación para nuestros pecados. Mire, amigo, tenemos que hablar de esto claro, porque de esto depende de su salvación. usted no se enoje si le han enseñado mal, cámbiese a Cristo en esta noche y sálvese. Si está en error, corríjase en esta noche. Pero si usted invoca otro nombre, y oígalo bien, si usted invoca otro nombre que no sea Jesucristo, para oración, usted está en adulterio espiritual. Usted está declarando mentiroso al Señor, porque el Señor dijo en su palabra que cuando oremos, oremos al Padre. Mateo capítulo 6. Dijo, lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Juan capítulo 14, verso 14. Quiere decir que no hay nada más que una forma de orar al Dios del cielo y en el nombre de Jesús que es el mediador entre Dios y los hombres. Y el que lo haga de otra forma perdió el tiempo y adulteró la palabra de Dios. Si yo no le hablo esto claro, entonces, ¿qué amor tengo por usted? ¿A qué vino a Nicaragua entonces a perder tiempo a entretenerles ustedes? No, los siervos de Dios no entretenemos. Los siervos de Dios guiamos a la gente a la salvación. No entretenemos con mentiras religiosas ni entretenemos con dogmas de hombres ni con tradiciones de hombres. Es palabra de Dios, palabra que entra hasta el tuétano, de los huesos, palabra de vida, palabra de verdad, para que usted se salve. Dios no quiere que usted se entretenido religiosamente. Dios quiere que usted se salve y se denero del cielo. Pero solamente hay un Dios que envió a su propio Hijo a morir a la tierra y a través de Jesucristo alcanzamos la gracia divina. ¡Gloria sea a Dios! Y Pedro oraba en la azotea cuando el Espíritu Santo le habló. Descendió abajo y cuando vio a los hombres dijo, yo soy el hombre que ustedes buscan. Imagino los ojos como decía aquella gente y le dije, qué clase de hombre es este que no nos ha visto nunca y nos dice que eres el que buscamos. Pero Pedro era un hombre como que quiera nosotros pero estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo le hablaba como le habla a todos los siervos de Dios que buscan de corazón al Señor. ¡Gloria sea a Dios! Y los hombres se sorprendieron pero Pedro le dijo lo voy a operar aquí en esta noche y mañana partimos para Cesarea. Al otro día tempranito partieron. Cuando llegaron a casa de Cornelio la casa estaba llena de gente. Cornelio había invitado a toda su familia. Había invitado amigos que él amaba mucho. Él quería compartir la bendición con todos. Así tenemos que ser todos los evangélicos evangélicos que no son así sonríe así que papá le ama que están en sus iglesias y aman al Señor y van a todos los cultos pero no dan testimonio a nadie quieren el reino de los cielos solito para ellos no sea egoísta hermano alabe lo que él vive comparte el reino de los cielos con los demás y hay espacio para todos cabemos todos allá arriba alabado sea Dios a aquellos grandísimos ¡Gloria sea a Dios! los creyentes estamos para dar testimonio los creyentes estamos para alumbrar los creyentes somos antorchas encendidas aquí abajo los creyentes somos la luz del mundo somos la sal de la tierra los creyentes somos la única esperanza de los pueblos y de la gente porque tenemos el poder de Dios tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y esa vida la podemos compartir con los demás ¡Gloria sea a Dios! mire y Cornelio que no era salvo todavía le faltaba el perdón del pecado casi nada le faltaba y lavarse en la sangre de Jesucristo ya había invitado a toda la familia multitud de vecinos estaba llena la casa de gente y llegó Pedro y oigan esto que es tan importante tan significativo cuando Cornelio ve a Pedro entrar dice que salió corriendo y se postró delante de él la isla dice en forma literal se derrumbó delante de Pedro y lo adoraba que tremendo y que hizo Pedro le puso la mano para que se la besara o levantó el pie para que le besara un zapato que hizo Pedro mire Pedro lo agarró y lo puso en pie y le dijo ¡No lo hagas! que te vayas al infierno yo también soy hombre le dijo yo soy un hombrecito nada más Cornelio el grande es el que me envía ¡A la mano sea Dios! es una elección objetiva es una elección decisiva debido a muerte ¿por qué Pedro no le permitió a Cornelio que lo adorara ni le besara los zapatos ni le besara los dedos ni le besara la mano ni le besara nada y lo levantó y le dijo ¡Yo soy hombre! igual que tú ¿qué hace? porque Pedro sabía que eso era idolatría y Pedro sabía que eso era un pecado de muerte y Pedro sabía lo que dice la Biblia que los idólatras no entran ajeno a los cielos y Pedro sabía que si él se lo permitía el primero que se iba al infierno era él pero ni no al infierno se fue juda yo no mi alma te alaba Jesús alaba lo que él vive no lo permitió y ningún hombre que sea siervo de Dios no le permite a nadie ni que le beses esos zapatos ni le beses los dedos ni le beses la mano ni lo adoren ni se le postre porque aquí no hay nadie grande aquí somos igualitos todos y el único grande aquí es Cristo Jesús delante de él sí se postrará al amado y a Dios toma rodillas en el cielo y sobre la tierra gloria sea a Dios que sí que de Pedro tenemos que aprender porque Pedro era apóstol del Señor pastor principal de la iglesia en Jerusalén apóstol principal para los judíos ese era Pedro no tenía letra no había estudiado en ningún lugar ni primer grado tenía un pescador rústico humilde pero estaba lleno del poder de Dios y primero que nada necesitamos lleno del Espíritu Santo primero que nada necesitamos el diploma del cielo unción de arriba para romper los yugos del diablo y llevar palabra de vida a la humanidad en el espíritu al amado sea Dios de eso Pedro estaba lleno pero sabía cómo obrar y sabía cómo actuar cuando Cornelio lo quiso besar lo levantó corriendo no lo hagas que te lleve el diablo Cornelio mi alma te alaba Jesús sonríase que el Señor le ama aleluya Cristo vive dice la biblia que cuando Pedro puso de pie a Cornelio entonces le habló a los judíos le habló a todos los que estaban en la casa que eran gentiles y le dijo ustedes saben que es abominable para nosotros los judíos entrar siquiera a casa de un extranjero como ustedes sin embargo Dios me acaba de enseñar dijo Pedro a no declarar inmundo ni común a ningún hombre quiere decir que ahora Pedro ya estaba entendiendo la visión que le dieron de los animales cuando Dios le dijo esos animalitos que tú consideras inmundos los he limpiado que se habían limpiado los animales cuanto más la gente sonríase que el Señor le ama y cuando fue que los puerquitos dejaron de ser inmundos porque para los judíos el cerdo era inmundo no comían eso por nada y ahora Dios viene y le dice a Pedro ya los limpié ¿cuándo los limpió? cuando la sangre de Jesucristo bañó el madero del calvario cuando la sangre de Jesús limpió todo cuando Cristo crucificó toda maldición en la cruz cuando Cristo trajo a la humanidad una nueva dispensación todo eso fue cambiado fuimos redimidos comprados para Dios hasta los puercos fueron comprados para Dios alabro que Él vive ¡Gloria a su nombre! todo el Señor lo limpió no declare ninguna cosa inmunda que nada de si es inmundo en Cristo Jesús ¡Gloria sea Dios! quiere decir que Pedro aprendió una gran lección y ahora tuvo que hablarla por su boca ante los gentiles estoy aquí porque Dios me acaba de mostrar que no declare inmundo ningún hombre ni común sea bendito el Señor Jesús y entonces dice la Biblia que le dijo y he venido porque Dios me dijo que viniera ¿para qué me han mandado a buscar? con ello le explico le dijo porque hace cuatro días que se me presentó un personaje un varón en vestidura resplandeciente y me dijo manda a buscar a aquel hombre llamado Simón por sobrenombre Pedro para que traiga palabras que es necesario que tú oigas dijo y yo te he mandado a buscar y tú has hecho bien en venir y estamos aquí todos delante de Dios esperando oír todo lo que Dios te ha dado para nosotros ¡Gloria sea Dios! dice la Biblia que entonces Pedro empezó con su mensaje y Pedro no tenía letra ni había preparado ningún mensajito especial pero estaba lleno del Espíritu y sabía que cuando él abría la boca el que estaba dentro de él la llenaba entonces la van al Señor y le habló le dijo ahora entiendo que en todos los pueblos y naciones y lugares todos los que temen a Dios y le buscan él los acepta que sí que Pedro entendía ahora que la salvación de Cristo no era para los judíos solamente era para todo el mundo gracias a Dios que ahí nos metimos nosotros alabados a Dios le dijo pero Dios envió la palabra primeramente a los hijos de Israel anunciándoles la paz por Jesucristo el cual es el Señor de todos oiga ese mensaje que ese mensaje tan sencillo que Pedro lo predica con tanta elocuencia y lo predica en una forma tan clara no lo entiende la mayor parte de la humanidad hoy en día le anunció la paz por Jesucristo uno solo trajo paz a este mundo uno solo trajo vida a este mundo uno solo trajo redención a este mundo uno solo trae al mundo esperanza de escapar de la condenación Cristo Jesús el Hijo de Dios no hay nadie más y Pedro dijo él es el Señor de todos es decir que no lo busca por ningún otro lado porque va a fracasar si lo busca por otro lado va a chocar contra la roca eterna de salvación que es Cristo Jesús aquí ni nada más que un salvador Jesucristo uno solo que puede cambiar su vida Jesucristo uno solo que le puede perdonar el pecado Jesucristo uno solo que derramó sangre que limpió ya el pecado Jesucristo uno solo que el Padre envió el Redentor el Redentor del mundo Jesucristo nadie más puede hacer nada solo él lo hizo todo allá en la cruz si quiere salvación tiene que venir a Jesús si quiere salvación tiene que humillarse a Jesús delante de ese sí que dice la Biblia que se doblará toda rodilla en el cielo sobre la tierra gloria sea a Dios y esta es noche amigo de humillarse a ese Cristo maravilloso y ser salvo esta es noche sublime de victoria para usted Pedro no lo puede salvar Pedro se salvó porque se convirtió a Jesús Pablo no lo puede salvar Pablo fue más malo que el Cebús pero se humilló a Cristo y se salvó Juan no lo puede salvar Santiago no lo puede salvar Teresa no lo puede salvar la Magdalena no lo puede salvar María no lo puede salvar todos ellos creyeron en Cristo y se salvaron todos ellos fueron adoradores del Cristo vivo todos ellos fueron siervos humildes que obedecieron la palabra de Dios y se salvaron todos hagamos como hicieron ellos alabamos a Dios no lo buscan por criaturas que esto no es cuestión de criaturas esto es cuestión del Creador y el Creador envió a su único Hijo y ese es el Redentor del mundo y lo primero que Cornelio oyó fue eso la paz viene por Jesucristo y ese es el Señor de todos y añadió Pedro a sus palabras frases importantes y le dijo porque todos ustedes saben lo que aconteció en Judea comenzando por Galilea después del bautismo de Juan de como Dios ungió con Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret y Él iba por todas partes haciendo bienes y sanando todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con Él ¡Glorias a Dios! el que está aquí dice que Jesús iba sanando todos usted está enfermo pues usted está hoy disponible para ser sanado por el Señor usted está enfermo crea que Dios le va a sanar en esta noche usted está enfermo no se vaya de aquí sin Cristo por nada acepte a Cristo y sánese del cuerpo porque sana el alma sana el cuerpo también ¡Glorias a Dios! y cuando Pedro terminó su discurso Cornelio cayó con tal profundidad que Pedro no tuvo que hacer llamamiento cayó el poder de Dios y bautizó a Cornelio y Cornelio y toda su gente hablaban en lengua y se movían en el espíritu y alababan a Dios a toda voz porque Dios había reconocido la fe de aquellos gentiles y los llenó como te va a llenar a ti en esta noche amigo amado cuando vengas humillado a los pies de Jesús que el Señor te llame en esta noche amigo amado el Señor te avise porque yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas y él te llama y él te dice porque yo soy la luz del mundo ¿cuántos están en esa luz ya? ¿cuántos andan en luz ya? ¿cuántos atreven a levantar la mano y decir yo estoy en luz? bueno lo puede decir por la fe porque Jesús lo dijo yo soy la luz del mundo y dijo bien clarito que el que a él le sigue no andará en tinieblas porque tendrá la luz de la vida y todos los que tenemos aquí estamos en luz y seguiremos en luz mientras permanezcamos en él y se acerca el momento glorioso en que veremos las glorias del cielo con Jesucristo nuestro Salvador y él te llama y te dice yo soy la puerta quien por mí entrare será salvo vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito cada amado amigo tenga su mente en el Señor prepárese amigo ahora para recibir a Jesucristo como único y exclusivo Salvador los que pasaron al frente entiendan bien claro en el instante en que ustedes aceptan a Cristo así públicamente y lo hacen de todo corazón instantáneamente el Señor los perdona eso es instantáneo su sangre les limpia de todo pecado cuántos de los que han pasado al frente en esta noche aceptan ahorita de todo corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador los que le aceptan de corazón levanten la mano bien alta que vamos a orar inmediatamente por ustedes amén los que están al frente vamos a orar conmigo mantenga la mano levantada y vamos a orar oración de fe por salvación de vuestras almas repitan conmigo en voz bien alta la oración por vuestra salvación en voz bien alta oremos amado Dios acepto a Cristo ahora mismo como mi único Salvador te acepto Jesús públicamente no me avergüenzo de ti perdona mis pecados perdóname Jesús me arrepiento te acepto lávame en tu sangre y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo gracias Jesús creo en ti y soy salvo soy salvo creo en ti y tu sangre limpio mis pecados amén gloria a Dios cuántos han gloria a Dios por este grupo tan lindo de alma mi nombre echarán fuera demonios es palabra tuya me amparo en esa palabra para creer y ahora mismo reprendo todo el espíritu que me da en esos cuerpos ordeno que salgan hoy le asomo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús diablo de enfermedad te has dicho fuera fuera de esos cuerpos fuera de esa vida en el nombre de Jesús por tu palabra fue hecho para tu gloria fue hecho gracias gracias lo recibieron Padre tan sano por tu palabra la gloria es para ti Señor gloria a Dios todo el que está seguro que Dios lo sanó levante las manos al cielo y dele gracias al Señor dígaselo creo que me sanaste háblelo con confianza hable como el que tiene seguridad creo que me sanaste estoy seguro que me sanaste gracias que estoy sano todo el que encuentra que está sano pase una de las escaleras allá a mi izquierda o acá a mi derecha pase para que puedan dar testimonio en breve sea bendito Señor hay poder en Jesucristo Dios te bendiga hermanito fíjate bien que tú tenías yo tenía nueve años estar accidentado pero pero juego trabajando en la luz un golpe aquí en el cerebro te diste un golpe en el cerebro no podías caminar nada no podías caminar nada cuánto tiempo nueve años nueve años tengo que sí que sin esas dos muletas no podías dar un paso sí sí levante las muletas arriba sí camina para allá en el nombre de Jesucristo por su llaga fuiste y sanado glorifícate Padre en este muchacho ayúdalo Jesús mira la fe de este muchacho ay Señor glorifícate en él por su llaga fuiste y sanado por su llaga fuiste y sanado la gloria es para ti Señor cuánto es en gloria a Dios ten confianza que cada día cambias mejor nos gozamos que después de nueve años estés caminando así con bastante soltura sí ¿qué sentiste cuando oramos? sí y bueno este yo me sentí caliente aquí sí ¿sentiste un caliente ahí? sí ese es el fuego de Dios que cuando entra arregla cualquier cosa aunque lleves mil años que no se pueda mover alabándose a Dios todo es posible con Dios estamos contentos fíjate bien hermanito párate bien derechito fíjate bien levanta una pierna ¿de la que no puedo? sí levántala pon la mano aquí en mi hombro para que te agarre agárrate aquí el hombro mío ahora, ahora, levántala por su llaga fuiste sanado cuéntala en gloria a Dios levántala en el nombre de Jesús sí fíjate bien mírame a mí levántala así qué lindo gracias a Dios estás moviéndola muy bien prueba la otra esa está mucho mejor todavía cuéntala en gloria a Dios ¿quién fue? damos gracias a Dios que Dios te ha llevado una bendición tan linda hermanito Dios te bendiga hermanito que tú tenías bueno este yo hace cinco días me había dado un doblón de pie pero parece que el del doblón de pie se me había inflamado todo el pie y hasta el dedo gordo pues se me estaba hinchando medio podía menear los pies pero a la hora de la oración yo me puse en la mano de Dios porque yo le había hecho una promesa a Dios que Él era el que iba a vencer no Satanás porque sabemos en quién hemos creído y yo sé hermanos que Dios hizo la obra porque cuando terminó la oración yo sentí como que si algo me expulsaba para caminar cuando usted dijo camine yo sentí como que si alguien me empujaba pero me fijaba atrás no era nadie ¿camina hacia las muletas? no, no podía no podía levanta las dos muletas altas ahora camina hacia allá sin ella te han puesto el pie nuevo la gloria es a Dios ¿cuánta gloria es a Dios? ¿quién fue? caminando muy bien damos gracias al Señor sigue bien cuando llegas a la caja te puedes quitar todos los vendajes y dar dos patas en el suelo que estás nuevo ¿qué tenías? la columna yo tenía en mi columna dos vértebras la primera lumbar y la quinta lumbar en marzo mi hermano Gigi que vino aquí a Nicaragua y él oró por los enfermos cuando él dijo que pusiéramos las manos yo puse mi mano en mi columna y sentí que mis huesos comenzaban a tronar desde abajo hacia arriba y comencé a saltar para arriba el Espíritu Santo me hacía saltar pero yo hermanito la primera lumbar la tenía así y la quinta lumbar la tenía para acá lo cual en mi columna se iba deformando así y me iba deformando poco a poco llegué al hospital para ver que si así me sanaba porque el dolor era intenso yo no podía estar sentado ni acostado ni andando me mantenía a través de drogas de patilla pero me las prohibieron y cuando fui al hospital al seguro me ofrecieron cuchilla y iba un 70% en contra mí llevaba un 30% a mi favor pero yo le dije al médico que yo tenía otro médico que era el que a mí me sanaba y gracias y la honra y gloria es para el señor se fue en marzo en marzo y hace poco me mandaron al hospital a que me tomara una placa y yo me la tomé y aparecen todos mis huececitos así rectos ni uno aparece aleluya que lindo cuánto es mi gloria a Dios ¿quién fue? Cristo damos gloria a Dios ¿qué tú lo podías hacer cuando estabas lastimado? no podía agacharme al agacharme así yo enderezaba enderezaba y me quedaba así y poco a poco con esas vértebras así natural prueba ahora ahora yo me levanto así y ese mismo día yo me fui al siguiente día me fui a mi patio y comencé a paliar todo el patio para confirmar lo que el señor me había hecho y lo hice y lo hice sin ningún dolor qué lindo cuánto es mi gloria a Dios los médicos sabían muy bien lo que dijeron que había apenas un 30% de que una operación te ayudara porque eso difícilmente se sana pero para Dios esto es posible levantar las manos y darle gracias a Dios tenlo sanito que él siga dando este testimonio tan glorioso la gloria es tuya señor gracias señor hermana me dijo que hacía cuánto tiempo que estás solo como 25 años como 25 años qué le dijo el médico de eso que ya lo tenía perdido que no tenía remedio ya que no tenía remedio pero aquel que murió en la cruz dice en su palabra que por su llaga fuimos nosotros curados cuántos creen eso cuántos creen que Dios puede hacer un milagro como ese si en la cruz él lo llevó ahora es el momento de demostrarnos que es verdad esa palabra porque el evangelio no es una religión si está muerta el evangelio es potencia de Dios para salud y es palabra que confirma que Jesucristo está resucitado entre los muertos ¿cree que Dios puede hacer eso hermana? si hermano claro que si él es poderoso como no yo también lo creo estoy seguro que vamos a hablar la palabra y yo le voy a poner un oído nuevo para que te glorifique al Señor y Cristo sea glorificado aquí fíjense hermanita estén atrás estén bien atentos oigan con cuidado yo voy a hablar la palabra de Dios a favor de ese oído cuando yo diga por su llaga fuiste y sanada usted levante las manos al cielo y le da gracia y le dice gracia que me sanaste que lo recibe para la gloria de Dios padre bueno tu palabra es verdad voy a hablar tu palabra a favor de esta mujer y de todos los demás que han venido con estos oídos sordos cuando yo hable tu palabra padre tú la vas a tocar yo lo creo con todo mi corazón que he oído 25 años sordos tú lo vas a dejar nuevo Dios mío si tú creaste aquella luna tan grande que está allá arriba ¿qué es eso de un oídito sordo para ti? Espíritu Santo glorifica a mi Jesús ante todo este pueblo muestra tu gloria que es noche de victoria noche de victoria para tu nombre cuando hable tu palabra tú creas tímpano nuevo y todo nuevo en ella y en los que están aquí en la plataforma y en todo este grupo que está abajo y derrama Espíritu Santo y fuego sobre todo ese grupo grande que está al frente y allá en los cojos paralíticos derrama Espíritu Santo y fuego padre bueno bendito sea el Señor Jesús ahora mismo padre voy a hablar tu palabra glorificate cuando hable tu palabra vas a poner un oído perfecto en esta mujer la gloria te la voy a dar a ti ahora mismo ahora mismo padre para gloria tuya digo padre creyendo que por su llaga fuiste y saludo creaste tímpano nuevo recibe visión clara recibe por tu palabra fue hecho por tu palabra fue hecho por tu palabra lo hiciste gracias padre que oye claro la gloria es tuya vamos a estar bien bien atentos los hermanos gracias damos a Dios hermanita me dijo que hacía 25 años que no oía nada sí señor y el médico dijo que no volvería jamás tape el oído que estaba bueno mire si el frente repita fuerte lo que yo le diga en voz bien alta amén gloria a Dios aleluya gloria a Cristo amén gloria a Dios aleluya gloria a tu nombre ¿cuántos alaban al señor? ¿cuántos alaban? ¿quién fue? sí nadie puede Dios sí puede todavía ¿cuántos alaban a Él? fíjese hermanita mire si alaban tape bien el oído de nuevo el que estaba bueno sí fíjese bien oye sí oigo ¿qué escucha? escucho a usted ¿qué está oyendo ahora? que me hable sí déme aquí guante la mano y muera eso sí ¿cuántos alaban a Dios? ¿quién fue? Cristo damos gloria a Dios conforme a su fe ha sido hecha la gloria es de Dios levanta las manos y dele gracias a Dios levantenla sanita para que tu nombre sea glorificado la gloria es para ti que eres tan bueno gracias señor el hermano es uno de los pastores líder de los pastores allá en este lí que nos ayudó de una forma tan y tan gloriosa allá entonces esta criaturita es del hermano ¿qué tenía el niño hermano? este este niño hermanos de la edad de tres años se cayó y pegó el cerebro en una silla y perdió la audición la vista quedó mudo y sordo completamente estuvo en la clínica de especialidades en Costa Rica aquí estuvo tres años en manos de Amador Quil en Managua y en la clínica de especialidades en El Salvador y le dijeron que era imposible que él volviera a oír o hablar pero cuando tuvimos la oportunidad de tener a nuestro hermano allí en este lí ya para despedirse él hizo una oración especial y al momento de terminar la oración fue roto todo y comenzó a hablar gloria sea al señor sordo sordo y mudo y ahora él glorifica a Dios y mi esposa me decía hoy que ha pasado con la grabadora y la regresa y se pone a cantar a la par de la grabadora yo le decía a ver hijito dígame papá ahora lo pueden observar ustedes así papá papá mamá mamá Cristo vive Cristo gloria a Dios amén amén Cristo Cristo aleluya amén mamá qué lindo cuántos alaban a Dios ese fue el regalo que Dios nos hizo cuando íbamos a salir ya de este lí nos reunimos en la sala a orar a dar las gracias a Dios y el niño ha ido tres noches a la campaña y no se había sanado y sentimos esa oración por él cuando íbamos ya despidiéndonos saliendo de este lí para para acá para Chinandega y ahí mismo el muchachito comenzó a hablar y hoy el Dios que hace un milagro como ese hace un milagro como usted también esta noche cuántos años se llama que estaba sordo mudo pastor este nueve años nueve años que no podía ni y estaba en un en un hogar del niño ayapal de incapacitados y todo el mundo pues hermano decía que eso era imposible los doctores que lo miraban porque tenía obstruido todo 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 pero de momento gracias al señor este ahora mismo en este lío llegan a ver todo el mundo dice que cómo fue eso bueno pregúntenle la palabra del señor tiene la respuesta quien fue ahí está la respuesta cristo lo hizo y dice que en la biblia él oraba y los mudos hablaban y los otros oían y él no ha cambiado es el mismo eso es una prueba de que cristo está bien vivo está igualito que siempre damos gracias a dios papá papá mamá mamá pepe papi papu amén qué lindo cuánto es en gloria a dios si él la trajo a usted llévelo usted a él por delante ahora cuánto es en gloria a dios empújela hasta allí vuelva para calmar mueva sus pies con confianza con firmeza que está sana cuánto es en gloria a dios cuánto es en gloria a dios quién fue alaba lo que él vive bendito sea el señor jesucristo fíjese bien hermanita que usted tenía hermana yo fui desde que me enfermé de las plébulas del pulmón se me engresaron se me engresaron y entonces yo no podía ni respirar y me agarraba fixito y entonces se me clavó el dolor en la pierna y no podía caminar ni podía estar acostada era un dolor que se me desbarataba la pierna por eso tuvo que venir en el sillón yo decía rueda yo no podía caminar y ahora pues me prestaron la silla para que yo viniera fíjese bien levante la pierna esa que estaba afectada sí levante la que según la mueve gracias por su llaga fuiste y sanada bájela al piso cuando yo le toque la frente levante la pelotida para arriba con toda violencia por su llaga fuiste y sanada imposible que recites esa medicina por su llaga fuiste y sanada recibelo en el nombre de Jesús gracias levante la alta gracias bájela abajo y súbela de nuevo súbela ligerito gracias gracias repítalo repítalo ligerito que está sana gracias Señor ahora camínase allá sin el cacharrito este mi alma te alaba Jesús sí prueba a caminar mueve las piernas con confianza alabado sea Dios alabemos a Dios hermano alabemos a Dios alabemos a Dios hermano alaba lo que él vive sí levántela según según camina levántela hermana según camina levántela gracias Padre la gloria es para ti bendecimos a ti Señor está caminando bastante bien sí súbanlo súbanlo acá ahí Padre en el nombre de Jesucristo creamos por el Padre Satán vete fuera 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 diablo teatro teatro fuera déjalo libre corteo que te vayas en el nombre Jesús gracias Jesús gracias que lo libertaste gracias Jesús abre los ojos y mírame 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 que estás libre abre los ojos y mírame aguantenlo abre los ojos Verón que estás bien mírame 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 que estás libre abre los ojos sonríete di gracias Jesús dile gracias Jesús dile gracias Jesús di Jesús di Jesús lo que eres Jesús en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya Jesús es el Señor Jesús es el Señor gracias está libre déjalo aquí ponte de pie varón levántate levántate varón alabemos a Dios levantamos las manos al cielo alabemos a Dios dígale gracias que está libre gracias que está libre gracias que está libre levántate que estás bien varón ponte de pie que el Señor te libertó levántate mira levanta las manos levanta las manos levanta tus manos no te preocupes que estás bien estás bien dile gracias Señor gracias Señor soy libre soy libre soy tuyo soy tuyo Señor gloria a Dios alabemos hermano la vemos a Dios aleluya alabemos hermano la vemos a Dios alabemos a Dios alabemos a Dios no te preocupes que estás bien no te preocupes que está muy bien alabemos a Dios y no te preocupes que estará con Dios Gracias.